Es importante tener la actitud correcta que te parece si elevamos una mano al cielo una señal de pacto de promesa y de entrega y le decimos a Dios Señor pongo atención a tu palabra dame entendimiento pongo un corazón dispuesto a obedecer pon tu gracia sobre mí gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo amén bendito sea Dios y Dios que es bueno te bendecirá Dios que es bueno te hablará tu vida claro que sí Tenemos una serie que estamos tratando que se en el evangelio de Marcos en la cual estamos viendo cada vez que yo les predico de domingo a domingo una serie hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo como el siervo que se dio a Dios en sacrificio que murió por nosotros y que hizo todo para lograr en obediencia al Padre nuestra salvación además del establecimiento del reino Hoy quiero hablarte en el capítulo 7 un mensaje que originalmente le titulé sinceridad de corazón este es el nombre que le pusimos a esta predicación sinceridad de corazón basado en Marcos capítulo 7 sin embargo se me antoja otro nombre que podría tener podríamos llamarle la fábrica del mal se podría llamar así este mensaje Lo quieres en positivo entonces sinceridad de corazón lo quieres en negativo la fábrica del mal creo que hasta es más pegajoso el de la fábrica del mal verdad sería un poquito más y como que más fácilmente querrían ver de qué se trata Marcos capítulo 7 versículo 20 por favor leeremos los versos 20 al 23 para comenzar Y tendremos a la mano el evangelio para ver algunos aspectos durante el mensaje dice Marcos 7 20 pero decía que de lo del hombre lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez Todas estas maldades todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre que fuerte palabra dio nuestro señor Jesús por eso digo que también podría llamarse la fábrica del mal porque está refiriéndose al corazón al corazón humano el que hace todas estas cosas Ahora bien una de las cosas que valoramos mucho en nuestra sociedad moderna es la capacidad de actuación cuando alguien tiene la capacidad de hacer una representación de un papel O bien que participa en el teatro o en el cine jala mucho la atención tanto así que se vuelven les llaman estrellas y todo el mundo procura tomarse una selfie con ellos o tener un autógrafo Llaman mucho la atención las personalidades del mundo el espectáculo relacionados a la actuación y la verdad es que la actuación el poder actuar a algo si representa un don un talento muy interesante ya que permite expresarse En el colegio de palabra viva por ejemplo se les da clases de teatro con el propósito de ayudarlos a no ser introvertidos sino a soltarse a poder expresarse porque es tan importante poder expresarse Cuando comencé a predicar la palabra era un pánico tremendo no me gustaba estar en público siempre procuré estar detrás como escondido como no participar y un día en una de esas Dios me aventó hacia adelante Y no me quedó de otra más que pararme en público y ahí donde valoras si hubiera tenido clases de actuación si hubiera aprendido algunas técnicas en otro tiempo Pero ya después de tantos años predicando uno va aprendiendo poco a poco pero el poder actuar un papel representa algo significativo en el sentido de la libertad para expresarse La escuela de artes que tenemos ARPA también tiene una clase de teatro es importante verdad el que los hijos puedan actuar es importante no estamos hablando de estar haciendo drama verdad En el sentido de la forma como se portan algunos pero aunque es algo llamativo y que puede ser de gran provecho el saber actuar de todas maneras cuando se trata del evangelio No podemos actuar o no debemos actuar que somos cristianos este capítulo trata precisamente de que el cristianismo no sea una actuación Ni un personaje ni un personaje ni un papel sino que el cristianismo sea una realidad normal en nuestra vida un asunto de intenciones y no de apariencias En este capítulo 7 de marco se ve mucho eso el centro del pasaje es como en ocasiones la persona externamente puede tener una actitud o una apariencia O representar decentemente el papel de que es cristiano pero internamente tener un corazón malo o contrario al señor o simplemente indiferente y esto trae como consecuencia Que la persona no es cristiano y llega a creer que lo es yo entiendo que de tanto representar un papel te la puedes creer pero no debe ser la fe en base a una sugestión Sino en base a una relación con Jesucristo de eso trata este capítulo y quiero hablarte acerca de esto para que en lugar de andar guardando tu testimonio guardes tu corazón Porque si guardas tu corazón tu testimonio estará guardado pero si no guardas tu corazón aunque guardes tu testimonio tarde o temprano se va a notar que no hay la intención de vivir para el señor Veamos este capítulo al cual repito le titulamos sinceridad de corazón pero bien podría llamarse la fábrica del mal refiriéndose un corazón no dado al señor Primero el primer punto solo son dos puntos en este mensaje con tres subtítulos cada punto o tres incisos el primer punto que quiero que veamos es las manos o el corazón sucio Lo primero que vemos en este capítulo es la comparación entre una tradición de los ancianos judíos y el enfoque que quería dar el señor las manos o el corazón sucio Y dice el capítulo 7 verso 1 se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido esto es importante habían venido de Jerusalén Jesús estaba en Galilea al norte muchos kilómetros al norte entonces dice el pasaje en un tiempo que no había transportes como hoy los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos Inmundas esto es no lavadas los condenaban lo primero que tienes que pensar es a qué viniste quiero que pienses sobre eso porque con frecuencia el hombre puede cometer Errores como lo que cometieron los fariseos ellos estaban en Jerusalén muchos kilómetros al sur de Galilea donde estaba el señor predicando y haciendo milagros y fueron desde Jerusalén subieron hasta Galilea fueron a buscar a Jesús pero no iban a buscar a Jesús para oír a Dios ni para ver la obra de Dios ni para conocer a Dios fueron a Galilea a buscar a Jesús para ver en qué fallaba Qué errores tenía que cómo podían atraparlo en algo falso que pudieran usar para condenarle que pudieran utilizar contra él es impresionante que alguien se tome esfuerzos de viajar Solo para tratar de desacreditar en este caso a Jesús es importante verlo de esa forma ahora no eran cualquier persona no era un montón de vagos desocupados En realidad eran los escribas y los fariseos los principales de Jerusalén los estudiosos los eruditos de la religión y esta gente fue para buscar error en Jesús A qué viniste tú has venido a este lugar supongo yo porque quieres encontrarte a Dios porque quieres una relación con Dios porque tienes la palabra de Dios quieres adorar a Dios quieres una relación con la iglesia en presencia del Señor Por eso estás aquí el problema de cuando nos acercamos con otra intención es que no conseguimos sino la mala intención que habíamos buscado Finalmente vas a encontrar lo que viniste a buscar alguno está diciendo amén porque vino a buscar alguna muchacha o algo por el estilo pero que no verdad porque también he visto jóvenes por ahí Que nomás se asoman y hacen así para ver dónde se van a sentar no vino a buscar al Señor cuidado cuando la mentalidad busca algo diferente a Cristo En este pasaje ellos fueron desde Jerusalén hicieron esfuerzos y créeme el que quiera hallar manchas va a encontrar manchas el que quiera hallar algo malo lo va a encontrar Qué maravilla que lo único que pudieron encontrar cuando fueron a ver a Jesús y que buscaban algo contra él lo único de lo que lo pudieron acusar en ese momento fue que sus discípulos tenían las manos sucias para comer Qué maravilla que cuando te esculquen algo cuando te busquen error lo único que encuentran sea errores de usos y costumbres y no de vida cristiana Porque eso fue lo que hallaron nada más imagínate la acusación es que no se lavan las manos uuuh qué grave qué terrible qué grave estuvo eso no bendito sea Dios que eso fue lo que hallaron Que tenía sus tradiciones y todo eso pero no hallaron más sabes el corazón puede volverse una fábrica de maldad Cuando no busca Cristo el corazón puede volverse la fábrica que alrededor de sí va a valga la redundancia fabricar va a hacer esa clase de vida que andaba buscando Ellos fueron a buscar cómo condenar a Jesús encontraron manchas en las manos de sus discípulos el corazón puede volverse así recuerdo por ejemplo Una ocasión viajando hacia la sierra tanomar en un viaje misionero que hicimos esta fuimos una camioneta que no tenía empaques buenos en la camioneta Y entonces si has ido a la sierra te habrás dado cuenta lo que significa el polvo de la sierra en tiempo de calor y en época de sequía El polvo es talco se mete por todos lados y si no traes empaques en puertas y ventanas de una camioneta Y entras a la sierra en un viaje que alrededor de eran como 11 horas lo que tuvimos que hacer y anduvimos entre caminos de tierra Ya te imaginarás lo que significa que entraba la tierra por todos lados de pronto nos volteamos a ver y no es broma ni estoy exagerando No había distinción de colores entre cabello piel ropa o sea todo era color polvo podríamos habernos tirado en la tierra Cerrar los ojos y no nos habrían visto era color polvo total absoluto polvo nada más color tierra nos pusimos El hermano que también es ministro que fuimos juntos en aquel tiempo él y yo éramos discípulos nada más de nuestro pastor No éramos pastores y andábamos haciendo virinos para servir al Señor y entonces nuestro pastor yo no sé si quería animarnos O desanimarnos para que sirviéramos en el ministerio él no estaba educando para el ministerio yo repito no sé si nos quería desanimar Pero se envió a un viaje terrible una camioneta que le fallaba todo era pero no solamente se metía el polvo a la camioneta Se metía el humo de la camioneta entonces respiraba polvo y humo en todo ese viaje yo dije no puede ser Tengo una vida sin fumar y me acaban de arruinar los pulmones en este viaje o sea jamás probé un cigarro para venir a intoxicarme En una camioneta no se vale pero todo el viaje fue así llegamos allá los rarámuri se rieron de nosotros Cuando nos bajamos pero no creas ya ves que son así como medio tímidos que no expresa nada que están así callados Y no hacen nada no no se les nota expresión esa vez se tiraban al suelo a reírse Y yo estaba pensando y pensaba que les trajimos comida a estos sabes que y si nos regresamos y no les damos nada Después de este viaje que hicimos y venimos acá todos llenos de tierra de polvo sabes algo así sucede en el corazón de los hombres Cuando el corazón no tiene empaques cuando el corazón no está protegido cuando no has guardado tu corazón Tu corazón empieza no solamente a meterse el polvo de afuera el problema es el humo de adentro El problema es que empieza el mismo a fabricar pecados empieza el mismo a fabricar intrigas empieza el mismo a fabricar envidias O codicias o mentiras o adulterios o todo lo que Jesús dijo en esa porción de la escritura Su propio corazón empieza a fabricarlo todo y el corazón de todo ser humano tiene la capacidad de ser una fábrica del mal Y empezar a producir toda clase de maldades tú mira voltean y vean los hermanitos santos y buenos casi tiene aureola Y casi tiene alas pero ese hermanito que lo ves santo limpio y bueno dentro tiene un corazón Que aunque porque tiene el Espíritu Santo es bueno pero si le quitas el Espíritu Santo Y lo dejas sin Dios es una fábrica de maldad impresionante y podría hacer cosas realmente malas Alguno se cambió así lugar dijo no Si dijo de los que parecían santos este que parece ya mundano y luego de por sí como estará no 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 o sea es una ilustración Nada más finalmente ellos hallaron lo que iban a buscar cómo acusar a Jesús de algo cuando tu corazón no está cuidado No está protegido vas a encontrar lo que buscas vas a hallar lo que buscas a qué se debe dijo una hermanita Una vez vino conmigo dijo pastor siempre que les cuento algo les cuento anécdotas de Ciudad Juárez Y cuando voy a Ciudad Juárez les cuento anécdotas de aquí de Chihuahua Entonces para que no busquen de quién se trata por lo general hago eso entonces mi hermanita acercó conmigo Dijo pastor yo estoy muy preocupada no sé qué sucede a ser el diablo que me ataca algo está pasando O Dios me está llamando a alguna área a servirle porque sabe por alguna razón siempre he estado rodeada de chismosos Mira nada más o sea como si en mi familia chismosos en la escuela chismosos mis amigos y amigas eran chismosos En el trabajo me está pasando lo mismo mi marido es chismoso también dice entonces me platicó eso y dije mira que interesante Hermanita y no será que su corazón está inclinado al chisme y finalmente haya lo que quiere hallar Piénsalo porque aquella mujer golpeada que se divorcia se recasa con otro que también golpea Qué interesante tiene buena puntería para los golpeadores Lo que busca su corazón increíblemente hay un perfil en su alma que es lo que le atrae lo que le llama la atención Y puedo aplicarlo también hacia los varones de igual manera no es que dejé los vicios ya no hago nada de eso Pero por todos lados me salen anuncios y gente promoviéndome ese vicio miserable pues por qué será Porque lo traes dentro en el corazón todavía quizá lo dejaste afuera en la práctica pero en tu corazón Todavía le estás dando vueltas a las posibilidades de seguirlo practicando Alguien está comprendiendo esto verdad que vinieron ellos a buscar cómo acusar a Jesús y lo encontraron Aquí has venido a palabra viva yo sé que has venido a buscar a Cristo y vas a encontrar a Cristo Y traes un corazón dispuesto para Dios que el Señor bendiga tu vida de esa forma Entonces lo que has venido a buscar Dios te lo conceda Dios te lo dé gloria a Dios En segundo lugar no es lo mismo fe que tradición no es lo mismo fe que tradición Porque dice la Biblia en el capítulo 7 verso 3 porque los fariseos y todos los judíos Aferrándose esto es importante aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos No comen y volviéndose de la plaza volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas Hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios De metal y de los lechos ahora debes entender lo que la palabra de Dios te está presentando En esta porción de la escritura no significa que Dios promueva que no te laves las manos o no te bañes O sea sucio la Biblia no promueve la suciedad porque incluso cuando se lo citó Dios para adorar La ley estableció que tenían que bañarse para acercarse a adorar a Dios por ejemplo La carta a los hebreos dice lo mismo que alabemos a Dios con cuerpos limpios que maravilla no eso es precioso Quiere decir que todo lo que están aquí vinieron bañaditos y arregladitos que bueno gloria a Dios Si no cuando levanten las manos a alabar a Dios pero no se refiere esta porción de la escritura a un asunto De limpieza por la salud del cuerpo sino que ellos lo habían llevado más allá de tal manera que se transformó En algo sagrado ya no era solamente limpieza corporal ya era un asunto totalmente sagrado Era algo mega espiritual que si no se lavaban estaba pecando contra Dios como quien había quebrantado Un mandamiento de Dios así lo notaban como si fuera uno de los diez mandamientos El ser humano es dado a hacer las cosas sagradas hace mucho tiempo cuando palabra viva fue abriéndose A ciertas tradiciones que teníamos y pudimos abrirnos a no hacer sagradas otras cosas y atrevernos A tener una iglesia un poquito más abierta hubo necesidad de dar algunos mensajes en los cuales Explicamos puntos así para enseñar a la iglesia a no hacer sagrados usos y costumbres Recuerdo en aquella ocasión que les puse un ejemplo lo menciono porque los que estuvieron aquel tiempo Ya se acordarán del ejemplo y no se lo debes decir al de enseguida Porque a lo mejor es de más reciente ingreso y no se va a acordar el ejemplo que te voy a pedir Que le voy a dar resulta que en una iglesia muy tradicional había un guardatemplos Hay iglesias donde tienen a alguien que cuida el templo es un velador pero le llaman guardatemplos Vive ahí pegado al templo y es un guardatemplos pues resulta que este guardatemplos tenía este un gato Él un gato y estaba en un culto una vez en un servicio la iglesia estaban alabando a Dios Y además era muy tradicional y cuando estaban con santo, santo, santo que pase el gato negro Por medio del altar obviamente pues no se ve bien de por sí hay quienes nos acusan de cosas raras Imagínate que llegue alguien a buscar algo que encontrar y de pronto vea que no si tienen gatos en el altar Olvídate pues paso y negro para acabarla entonces pasó el gato por ahí resultó que al final El pastor le dice al hermanito hermano por favor cuando vayamos cuando tengamos el servicio esconde el gato Amárrelo ahí en su departamento para que no ande corriendo ahí en la iglesia se ve muy mal Está bien empezó a amarrar al gato pasó el tiempo y resultó que un día después de mucho tiempo Enfermó el guardatemplos y murió y entonces contrataron a otro pero ahí tenía el gato Entonces le dijeron el guardatemplo anterior tenía un gato que una vez pasó así ya sabe Entonces siempre lo amarramos antes del culto por favor amarre al gato para que no vaya a pasar En medio del servicio otra vez y el nuevo guardatemplo hacía exactamente lo mismo Y pasaron años donde el nuevo guardatemplo guardaba al gato y lo encerraba para que no pasara en el culto Pues como un día se va muriendo el gato y entonces no podían empezar el servicio porque pues como Vamos a empezar el servicio si no han amarrado al gato es tradición amarrar al gato antes de empezar el culto Es impresionante que los seres humanos pueden hacer sagrado cualquier cosa no es que así creían Mis papás mis abuelos lo otro es que siempre hemos pensado así bueno y cuál ha sido el fruto de eso Cuál es la evidencia de eso tiene resultados ha habido salud bendición prosperidad gracias de Dios Dios estado en el asunto o no sino a modificarlo esto es lo que estaba sucediendo allí Dios les dio leyes En el sentido no sólo de mandamientos morales para con Dios sino también algunos aspectos que tenían que ver Con evitar enfermedades y que estuvieran saludables pero ellos transformaron eso en algo que ya era un pecado Contra Dios increíble innombrable que no se lavó las manos entonces wow que terrible y Jesús les está presentando Que eso si bien es cierto que tienen que seguirlo practicando no por cuestiones de fe sino por cuestiones De limpieza alguien está entendiendo al respecto de esto verdad tenían problemas con ello entonces la fábrica Del mal un corazón sin Dios se puso a fabricar mandamientos alrededor de lavarse las manos para comer Y lo hicieron sagrado esto hace que se pierda la flexibilidad la fe se hace dura y cuando la fe es dura Es condenatoria se han topado a alguien que tiene fe para condenar se aprende los versículos para dar Bibliazos que le gusta la contienda que le gusta andar discutiendo asuntos de fe ahora que viene navidad Y todo eso se van a encontrar dos tres atizados que les fascina andarse peleando van a andar de De peleando y a ver a quien le dan bibliazos sobre que celebrar y no celebrar y cuando esté navidad Él va a ser el aburrido que ni un tamal va a tener allí va porque lo demás va a estar felizote Celebrando y pasándola en grande Cristo nació gloria a su nombre para siempre pero La religiosidad endurece y cuando endurece debe saber que todo lo que se endurece es porque está muriéndose Recuerden de niños los bebés son sumamente flexibles le agarran la piernita al bebé y se la pones En la cabeza y él se ríe está feliz agárralo a los 40 50 años y ponle el pie en la cabeza a ver cómo A ver si se vuelve a enderezar se lo llevan hecho bol al seguro al hospital verdad así que así como está Qué le pasó a ese pues estamos jugando a los bebés entonces miren cómo lo dejé a ver cómo lo saca de allí Un bebé se tira de la cuna de pura cabeza se da en el suelo es impresionante los trancazos Que se dan y sin embargo se levanta si les duele y todo se levantan y sigue no nos damos uno de esos Golpes ya de que pasando los años y quedamos dañados o sea de veras vamos a quedar mal o sea Si nos levantamos y quedamos porque más de uno se quiebra rápido yo he visto personas adultas que Simplemente pisan mal y al otro día en una férula ahí en el pie ya traen el pie ahí con algo nada más piso Mal ha visto a los niños aprender a caminar los bebés se caen se caen se caen se caen se caen y siguen Y siguen y siguen o sea son flexibles están llenos de vida conforme avanza la edad conforme avanza el tiempo Menos flexibilidad menos resistencia entonces en este sentido lo que quiero presentarte es que lo que Se va endureciendo se va muriendo por eso todos los que están aquí son súper flexibles Todos los que están aquí y si alguno tiene problema de flexibilidad pues cada culto pase a danzar y brinque Y alegres y todo eso lo pone bien lo mantiene constante le sirve de cardio le sirve de flexibilidad Lo va a ayudar así está todos los cultos y dancen todos verá que se mantiene si no le gustan los gimnasios Así está la iglesia bendito sea Dios entonces pero todo lo que va empieza a morir se endurece la religión La fe la relación con Dios todo aquello que empieza a perderse la relación con Dios se va haciendo una religión Dura condenatoria inflexible y va muriendo la relación ya no hay una vida con Dios Si tú eres de la gente que ante cualquier canción el primer versículo adoraba a Dios y se alegraba y estaba Feliz y pasó el tiempo y te volviste así medio condenatorio no a mí no me gusta que hagan eso ¿Por qué adoran así? y por qué aquello otro y por qué dijo aquello y empezaste a volver duro cuidado No sea que te estés envejeciendo haciendo religioso y tu relación con Dios esté muriendo Mantente fresco y adora a Dios mantente rejuvenecido en el sentido espiritual renuévate y adora a Dios Y debes decir gracias a Dios por la iglesia bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor Te estoy hablando acerca de si las manos o el corazón sucio que es realmente el problema que había ahí Dice el capítulo 7 el verso 5 le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fíjate cómo lo habían hecho sagrado ya no era un asunto de limpieza era la tradición de los ancianos Sino que comen pan con manos inmundas no era sucia solamente era inmundas como algo religioso El verso 6 dice respondiendo él Jesús les dijo hipócritas no te gusta cómo era Jesús No se andaba con juego verdad la gente a veces viene y te dice oiga pasto le vas a decir esto Pero no diga que yo dije no y Jesús no se anda con juegos de frente a todo vámonos así va Que se ofendieron y les volvió a decir no se acuerdan aquella vez Señor se ofendieron y se están yendo Te quieres decir tú también y le subió el mensaje y empezó a darles No se andaba con cosas nuestro Señor es maravilloso le dijo rápidamente Le dijo así claramente respondiendo a él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras cosas otras muchas cosas semejantes O sea nosotros somos un vaso para la presencia de Dios pero en lugar de limpiar el vaso donde Dios habitaba Ellos limpiaban los otros vasos nada más como algo religioso pero en su relación eran conflictivos Y condenatorios y peleaban con todo mundo entonces dónde estaba la limpieza Por qué dices ser santo si te llevan mal con tu mujer Por qué dices ser santo si eres alguien que grita y que insulta a los demás Por qué dices que tienes una relación con Dios si te mantienes peleando con los demás Dónde está entonces tu relación con Dios dónde está la limpieza Debes saber que la limpieza real del corazón es aquella que ya no va a estar fabricando el mal Ellos estaban fabricando el mal de qué les servía estar lavando vasos si andaban buscando cómo condenar a Jesús Y en mi pueblo dirían téngale para qué vino Entonces honraban de labios dijo Jesús pero tenían lejos el corazón Aparentaban una vida religiosa amados no aparentemos una vida cristiana Puede ser que tengas errores puede ser de hecho tendrás errores fallarás en algo lo entiendo Pero no estás fingiendo sino que con todo tu corazón tú intentas hacer la voluntad de Dios Tú estás procurando hacer lo que Dios ha mandado eres sincero en ello aún hasta cuando en algún momento fallas No estás guardando apariencia sino que quieres ser real No se trata de enseñar un simio como a portarse como hombre porque seguirá siendo simio Se trata de nacer de nuevo y ser cristianos vivir de verdad Jesús le estaba diciendo por qué con sus labios me honran y su corazón está lejos de mí Por qué guardan la religión si no tenemos relación Que el cristianismo no sea así entre nosotros amados Se puede ser una persona decente sin ser cristiano Se puede ser una persona religiosa sin ser cristiano Si entendemos eso amados que peligroso sería que pudiéramos tener decencia y religión Sin tener cristianismo de verdad que peligroso sería esto porque ambas personas Tanto el que decente sin Dios como el religioso sin Dios pues es un corazón sucio de todas maneras Suena fuerte verdad te lo voy a ilustrar para que podamos entenderlo bien Vamos a suponer esperemos que nunca te suceda pero vamos a suponer que te empezó a doler No sé el estómago te empieza a doler traes una molestia y tú empiezas a ver que crece con los Con el tiempo una bolita en el estómago y se hace una bola tremenda y tú sabes que es un tumor Espero nunca te pase nada al respecto que Dios guarde a todos sin cáncer Pero como ejemplo supongamos a alguien le sucede entonces ve que trae un tumor sote allí Ya es visible y va al médico y el médico lo ve ya ven cómo son los médicos este cuidadoso Verdad nunca te dicen la verdad es que los médicos no te deben dar esperanzas fuera de ciencia Cuando te ven así te dicen y cómo está el asunto dijo 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 el doctor Chapatín Pues yo no me preocuparía le dijeron por qué porque no es mi tumor En fin pero bueno este pero normalmente pues te va a decir cómo son las cosas Pero imaginemos que se tratara de un mal doctor y el mal doctor en lugar de atenderte bien Sacara por ahí de su cajón una pomada rara y dijera úntese esta pomada y verá que se le quita el cáncer Oye no te sentirías como o sea de verdad pero no lo va a estirpar no lo van a quitar o algo O sea usted nomás úntese por encimita ahí la pomada y verá que el cáncer se le va Digo hay algunos que anuncian remedios así es más si te anuncian tenis para bajar de peso O sea esos tenis te sirven si corres con ellos 10 kilómetros diarios entonces si te sirven Pero si no los usan no o sea si nomás es para traer los cremes no bajas En realidad para bajar de peso funciona más un zipper No falla no te creas tampoco es eso pero bueno Pero imaginemos un mal doctor que te da una pomada para un cáncer Obviamente tú dirías eso no sirve tú te vas a pedir otra opinión Tú buscas a alguien más quieres que no es nada más lo vea por encima Que saquen estudios radiografías análisis cuanta cosa Que se trata de la vida como una pomada y nada más Tú quieres algo más ya ven que había pomadas así milagrosas Que se servían eran para todo verdad tenía un resfriado ponga la pomada Tal le dolía ponga la pomada tal o sea la verdad es como decían Ahí en el rancho se logró de puro milagro se logró sobrevivimos Y llegamos hasta acá nada más por la pura misericordia de Dios Porque había cada que se está muriendo y tomes el tecito tecito en fin Pero bueno hay cada cosa que sacan Dios bendiga la ciencia y la medicina Que no anda con esas cosas Dios bendiga todo eso pero obviamente eso sería una charlatanería Darte una pomada bueno eso es lo que hace la religión la religión lo que hace es darte Una pomada cuando te tienen que cambiar el corazón tiene un problema interior Una fábrica de maldad y te dicen guarda este ritual y guarda este otro y pórtate así Y hace estas cosas y estamos listos y aprendemos trucos por fuera de santos Pero nos quedamos por dentro con el mismo corazón que maquina las mismas maldades Eso no es cristianismo el cristianismo genuino es te daré un nuevo corazón Y pondré un nuevo espíritu dentro de ti para que andes por mis caminos y los pongas por obra La única posibilidad de ser cristiano es que Dios arranque la carne o la intención de maldad Y te ponga un corazón nuevo que te hace vivir con nuevas intenciones De veras alguien adora a Cristo de todo su corazón No podemos no podemos pensar en remedios por fuera Jesús decía limpia lo de adentro del vaso Y lo de afuera será limpio el interior ahora el problema es que estos religiosos No solamente tenían el problema de que ellos se untaban pomada por encima Sino el problema que había es que aparte de eso lo enseñaban a los demás como la solución Jesús decía enseñan como doctrinas de Dios mandamientos de hombres O sea ese era todavía el problema o sea el problema no es solamente que te recomendaron la pomada El problema es que tú la recomiendas a otros No hombre me dio una pomada buenísima el médico una maravilla Dijo no más unte si se le va el tumor te la recomiendo mira aquí tengo también Úsala verás y oye pero lo mío no es cáncer no te apures tú úsala Este es milagroso es maravillosa verás se te quita lo que tengas Y cómo sigue tu tumor pues ahí está pero la pomada es buena El problema es que hasta lo recomiendan No amados no con cosas externas se cambia el corazón La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado Y te arranca la naturaleza antigua de tus padres para darte una nueva vida en Cristo Jesús Solo Cristo puede cambiarte solo Cristo te hace nacer de nuevo Solo Cristo te transforma de pecador a santo Solo Cristo puede hacer lo que nosotros no podemos lograr Esto no es esfuerzo de acciones no es cosa nuestra es Dios bendito sea su nombre El segundo punto que quiero darte es que la tradición y los mandamientos de Dios Son no son compatibles son contrarios Quiero que los comparemos porque no es lo mismo Y como primer inciso a eso hay cosas que Dios dice Y cosas que dicen los hombres no es lo mismo Nosotros nos basamos en la palabra de Dios Y no queremos basarnos en nada más de la palabra de Dios No que hay un libro por allá que no sé que tanto y que está bonito Que la cabaña y que no sé que no yo me baso en la palabra de Dios Lo que Dios ha dicho la palabra de Dios Dice el verso 9 les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios Para guardar vuestra tradición Vamos a entender lo que Jesús está diciendo Jesús le está hablando acerca de que tiene un problema de corazón Y ellos están resolviendo las cosas por fuera La promesa de Dios es cambiarte el corazón de piedra Y ponerte un corazón de carne ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona? Es una metáfora para hablarte de nacer de nuevo en la siguiente manera Cuando Dios le dio sus mandamientos se los dio en piedras Los diez mandamientos eran dos tablas de piedra Los cuales tenían los mandamientos para con Dios Y los mandamientos para con los seres humanos En uno tenían cuatro mandamientos sobre cómo servir al Señor Número cuatro habla de las criaturas El otro eran seis mandamientos que era Perdón era para con Dios Dios gobernando las criaturas Y el otro tenía seis mandamientos Que es el número de los hombres El número de la tierra El número de los seres humanos Que era una forma en la cual les decía Cómo vivían entre ellos El problema es que le dio Dios los mandamientos en piedras Y ellos leían y decían Ah no matarás Pero es que se lo merece Es que me hizo esto y esto y esto Es que no, no se va a quedar así Y hasta el hombre comenzó a decir Es que no es justo No, no es que te tiene que morir Porque y el hombre comenzó a tener una vida por fuera Y un sentir diferente por dentro Y con el paso del tiempo Se volvieron expertos de la actuación La palabra que Jesús usa cuando le dice hipócritas Es una palabra Esa palabra hipócrates Se utilizaba para referirse a los actores Entonces Jesús le dijo Ustedes son profesionales Son buenos actores de la religión Pero no lo están viviendo ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Tenían mandamiento por fuera Pero un corazón diferente por dentro Entonces por más que les decían No hagas esto Es que si tengo muchas ganas Es que por dentro si quiero A lo mejor por fuera no lo hacía Pero por dentro que tal Yo sé que muchos de los que están aquí No han matado Espero que ninguno de los que están aquí Han matado a otro semejante No vi caras que se escondieran y nada Vamos bien bendito sea Dios Pero luego viene Jesús y dice Oísteis que fue dicho No matarás más Yo os digo Que el que se enoja contra su hermano es homicida Uy que Ni lo hubiera dejado como estaba Porque ahora todos somos homicidas O no te has enojado Nunca se han enojado contra su prójimo Verdad que si No hombre Entonces Que es lo que vino a hacer Jesús Le dijo Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio Más yo digo Que el que mira una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Se elevó Oísteis que fue dicho Y todo lo elevó Lo elevó Lo elevó Como diciendo Ya no se trata De mandamiento por fuera Se trata de lo que sientes Lo que quieres hacer De intenciones Entonces cuando hace esto Todos decimos No pues todos estamos mal Entonces que es lo que está haciendo Jesús La promesa es Te quitaré el corazón de piedra No más mandamientos afuera de ti Te pondré un corazón de carne Te pondré los mandamientos adentro En tu mente y en tu corazón Escribiré mis palabras Y mis mandamientos Y mis estatutos Para que los guarden Y los pongas por obra Dice la palabra del Señor Así el que anda en este camino Por débil que sea Por pequeño que sea Por torpe Dice la palabra que sea No se extraviará Alguien comprende esto La idea es quitarte La vida exterior Para darte una vida interior Hacerte un cristiano De adentro hacia afuera Darte realidad de cristianismo Gloria a Dios por ello Esto es precioso Para que ya no tengas Una fábrica del mal Sino para que tengas Una fábrica del bien El cristianismo genuino Es esa transformación Te quito las malas intenciones Para ponerte las intenciones De Dios La mente de Cristo El problema es cuando Alguien ya cristiano Nació de nuevo Cuando nace de nuevo Se siente limpio Feliz Gloria a Dios Empieza a caminar Empieza a aprender Religiosidad Y empieza a volver A vivir por fuera Otra vez Y porque aquel Se viste así Porque el pastor Ahora trajo mezclilla Yo no estoy de acuerdo Con que traiga mezclilla Ni anda fajado No me parece correcto Él siempre se viste De corbata y traje Porque ahora viene No dudo que alguno En serio No dudo que alguno Batalle en eso Y usando tenis Ahí dice la hermana Alicia Así déjelo Yo nada más Hasta ahí había llegado Así Ya me lo había guardado El hermanito Yo creo que lo tuvo Todo el servicio Esperando cuando se lo lanzó En qué momento Se lo avienta Hasta que me lo lanzó Entonces Sí, sí, sí Le dice así Ok Entonces Amados No dudo Que con cuestiones así Algún otro pie Se empieza Y está vigilando Al otro No está sirviendo Quizás su prójimo Pero está viendo Algo más La palabra Lo que nos presenta En esto es Que necesitamos Regresar hacia adentro Porque cuando vuelves A vivir hacia afuera Después de ser cristiano Es como si Dios Te hubiera hecho Un trasplante de corazón Y ahora tú te sacarás Ese nuevo corazón Y te volvieras A poner el antiguo Y otra vez Vives por mandamientos externos No es que no hagas esto Es que no hagas lo otro Es que no hagas aquello Ahora vives por el espíritu Por la ley del espíritu De vida en Cristo Jesús Que está dentro de ti Por una vida interior Alguien debería adorar a Cristo Si que Dios muestre Revelación a alguno Para entenderlo Y decir amén Gloria a Dios Si no es de corazón Nuestra fe Nuestra religión Nuestras costumbres Nuestras acciones Si no es con un corazón De intención en Dios No es conforme a Dios Podemos hacer lo correcto Como cristianos Pero si por dentro Sentimos Pensamos otra cosa Y no estoy hablando De que no estés luchando Contra tu carne O tu pecado Estoy hablando De que estás fingiendo Una doble vida Es totalmente diferente Entonces no sería conforme a Dios Dice el verso 10 Porque Moisés dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga al padre O a la madre Muera irremisiblemente Que tremendo mandamiento ¿Verdad? Saben que se sigue cumpliendo Ese mandamiento Cuando un hijo Maldice a sus padres Los insulta Habla contra ellos Él no se da cuenta Pero la palabra de Dios Dice que su lámpara Se va apagando Su espíritu La vida espiritual Se va secando En esa persona Se va muriendo Irremisiblemente Se va muriendo Se va secando Por maldecir padre o madre Quizá hoy no suceda Físicamente Pero moral y espiritualmente Le va a pasar a su alma Así que bendice a tus padres Sin importar Que cometan algún error Bendícelos Y habla siempre Bien de ellos Y usa tus palabras Para hacerles bien Pero volviendo Al mandamiento Les dice La palabra del Señor Le dijo Jesús Ante ese mandamiento Dice pero vosotros decís Basta que diga Un hombre al padre O a la madre Es corván Que quiere decir Me ofrenda a Dios Todo aquello Con que pudiera ayudarte Y no le dejáis Hacer nada Hacer más Por su padre O por su madre Invalidando La palabra de Dios Con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas Hacéis semejantes A estas Te voy a explicar Realmente se traduce Este pasaje Como no te puedo dar Esto porque se lo voy A dar a Dios Pero eso no es lo que Significa Lo que significa Este pasaje Es lo siguiente Hijos Que no quieren amar A sus padres Y entonces Son cristianos O son creyentes Ven la Biblia Y dicen No pues es que Dice que me voy a morir Entonces bueno Pues ni modo Por causa tuya Señor Yo voy a honrar A mis papás Y entonces Es mi ofrenda Yo lo hago por ti No lo hago por ellos O sea yo no los aguanto Pero por causa tuya Ok lo voy a honrar Papás Los voy a tratar muy bien Le voy a pasar Una ayuda económica Por causa de Dios Porque yo soy cristiano Y Dios me dice Que tengo que honrarlos Y dice Dios Acabas de invalidar El mandamiento Porque lo que yo quiero Es que los ames No que finjas Que los ames Lo que yo quiero Es que los abraces Porque sientes abrazarlos Y que les provees Porque sientes cariño Y agradecimiento Porque hay un corazón sano Y un corazón limpio No por causa de Dios Estamos entendiendo esto Entonces Dios Está diciendo No lo hagas porque Dios No va a sujetar a mi marido Pero porque Dios dice Porque si no dijera Quien sabe como le iba No No dice eso Eso no es Eso no es honra Eso no es respeto Recuerdo Cuando recién empecé En la fe cristiana Me sucedió algo Que después le pasó A mi esposa Siendo novios En aquel tiempo Cuando la llevé A la iglesia Porque deben saber Que ella Yo primero la gané Para el Señor O sea fue una especie De noviazgo misionero Porque ella No era Entonces yo dije Como un alma Tan bonita Se va a perder Entonces yo la alcancé Para el Señor Y la llevé a la iglesia A ella le pasó Lo mismo que a mí La primera vez Que fuimos Fui a una reunión De jóvenes Y había una canción Que se cantaba allí Que decía algo así Como se necesita a Cristo Para amar a tal No sé si ustedes Han oído esa canción Verdad Tú te la sabes De verdad Arturo Ahí la cantaban En aquellas iglesias Aquel tiempo Entonces todavía Entonces pero decía Este amamos a tal Porque estamos en Cristo Amamos a fulano de tal Porque estamos en Cristo Y lo repetían varias veces Y luego decía Y se necesita a Cristo Para amar a fulano de tal Yo cuando me cantaron eso Dije pues si quieren Pues como que O sea si Dios no Sin Dios Tú me odias Me aborreces Entonces como Si allá afuera encuentro Gente que se ama Y no son cristianos Pues cuanto más Los cristianos Tienen que amarse De verdad O sea lo vas a hacer A la mala Lo vas a hacer Porque Dios te obliga No lo hacemos Porque ahora Tenemos un corazón Que puede amar No obligados Después eso me pasó A mí después lo asimilé Dije bueno está bien Ni modo Pero pasando el tiempo Resultó que ya cuando llevo Porque yo me convierto Primero cuando llevo A mi novia En aquel momento A la iglesia Estábamos Ella estaba quedando Bien conmigo En ese inter Y entonces la llevé A la iglesia Y luego Oh hermanita Alicia Entonces la llevo A la iglesia Es que si hubiera El diálogo Que traemos aquí Entonces la llevo A la iglesia Y en una reunión De jóvenes Le vuelven Ahora le cantan A ella eso Ella así Con mucha prudencia Volteó a verme Y me dijo A esto me trajiste Piénsalo O sea si no fuera Por Cristo No te puedo amar Yo entiendo Lo que se quiere decir Entiendo que el amor Verdadero proviene De Dios Lo entendemos Perfectamente Pero en realidad Se invalida Un mandamiento Cuando tú le dices A alguien Si no fuera Por Dios Yo te aborrecería No amados Así no funciona Jesús les dice Ustedes tienen tradiciones Invalidan mandamientos Invalidan la palabra Porque ustedes dicen Es que es mi ofrenda A Dios Lo que pueda hacer Por ti No hazlo Por tu papá No porque Dios Te lo pague Hazlo porque amas A tu padre Porque amas A tu madre Por ellos Honralos Por ellos Entonces Jesús Está diciendo No invalides El mandamiento Con tus tradiciones Porque ellos Inventaron una tradición Escorbán Que era una ofrenda A Dios Entonces iban Con su padre A hacerle bien Y dicen Ya me gané Algo con el Señor No es así amados Ve y ama A tu padre Y a tu madre Igual funciona En todos los mandamientos La idea es que sea De corazón Que sea honesto Que sea sincero Que venga de adentro Que lo sientas Que no sean como Esos besos Cuando se abrazan A darse besos Y luego Tienen los besos Al aire Se han fijado En eso No 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 De verdad O sea de verdad Que se va Baviado De verdad O sea Es una manera De que se quede Grabado en la mente Lo que trato De presentar Invalidaban La honra Y la palabra De Dios Porque que honra Hay en un amor Obligado Que honra Hay en algo Que se hace De mala gana O por obligación Eso no es honra Amados Entonces Lo que tenemos Que hacer Según Jesús Es que sea interior Que sea de adentro De afuera No tengo que ir a la iglesia Porque si no Dios Me va a castigar No mi amado Voy a la iglesia Porque amo a Cristo Porque quiero estar Con el Señor O porque también Quiero estar con la iglesia Amo a los hermanos Benditos Y a Dios De corazón El mayor problema De los seres humanos No está fuera de ellos Está dentro de ellos Tu mayor problema No está afuera Está dentro de ti ¿En qué momento Se metió la suegra? No, no El corazón El corazón Dice la palabra En capítulo 7 Verso 10 Y llamando así A toda la multitud Les dijo Oídme todos Y entended Y esto es para nosotros También El Señor te dice También a ti Oídme Y entiende Nada hay Fuera del hombre Que entre en él Que pueda contaminar Pero lo que sale De él Eso es lo que Contamina al hombre Si alguno Tiene oídos Para oír Oiga Lo que comes Contamina tu cuerpo Pero tú eres Más que un cuerpo Tú estás viviendo Dentro de ese cuerpo Tu alma Es realmente Lo que debe ser Protegido Alguien está Entendiendo esto ¿Verdad? O sea Tú no eres eso Temporalmente Estás en esa casa Tu cuerpo Es como tener Una casa Terrenalmente hablando Y la casa Por la razón Que sea Te la acaban De entregar O una fiesta Algo se divide Estás toda sucia Tú no eres eso Tu casa de momento Tiene que ser limpiada Tu casa de momento Está sucia Pero no eres tu casa Tu cuerpo Puede comer algo Que le hace daño No te lavaste las manos Estaba en mal estado Te hizo daño Te enfermaste Y más con la comida mexicana Impresionante Y más en diciembre Impresionante Amados No sean salvajes O sea Tranquilos Tranquilos O sea No es que el mexicano Es bueno 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 Para comer Y cocinan Bien además Y tienen toda clase De sabores Y por si fuera poco Los sabores mexicanos Todavía agarran Sabores extranjeros Y le añaden Más cosas Y meten Otras tradiciones Adicionales Y le ponen Más impresionante Lo digo Porque he estado En sus casas Y me he dado cuenta Amados Entonces tengan Compasión Y misericordia De su casa De su cuerpo Pero bueno De todas maneras Aunque en diciembre Comiste pavo Y pavo Y pavo Y terminaste Como pavo Si los han visto Como están Verdad Gordo 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 Pues si terminaste Así Este Ya vendrá enero El gimnasio Y el ayuno De la iglesia Y todo Y ahí nos reponemos Y ahí enderezamos Un poquito las cosas Pero sigue haciendo Un asunto del cuerpo De tu casa Pero no te contamina Tu alma Como tal Contamina tu cuerpo Puede matar tu cuerpo Pero no es tu alma Quiero que comprendas Lo que Jesús está diciendo O sea tu cuerpo Lo soluciona Tu cuerpo Lo puede solucionar Finalmente se trata De una casa temporal Pero lo que contamina Tu alma Ya está dentro No va a entrar Ya está dentro La carne que hay La carnalidad Que hay Metida A tu corazón Las intenciones Del alma Esa parte Te contamina Y el hombre No entiende Cómo funciona eso Y cree Que sacándolo Se desahoga O lo deja De practicar Y es todo Lo contrario Jesús lo que decía Es que entre más Lo sacas Más te contaminas Amados No es cierto Que te vas a limpiar O te vas a desahogar Déjame te cuento Para soltar esto Y desahogarme Es todo lo contrario Te retroalimentas Y te envenenas Cuando empiezas A hablar Toda esa clase De cosas Es como Como cuando a alguien Le rompen el corazón Y se va a oír Música de adoloridos No se desahoga Se pone peor Y le pone allá Paquita la del barrio Peor O sea Qué tan dañado Tiene que estar Un corazón Para decirle A un ex Rata de dos patas No de veras Qué tan dañado Tiene que estar El corazón Para estar cantando Y luego gritar Me estás oyendo Inútil Qué tan dañado De veras Obviamente Esa retroalimentación Eso soltarlo Qué es lo que produce Que el corazón Se envenena Se envenena Se envenena Tú empiezas a hablar De que alguien Te cae mal Y ya lo odias Te caía mal Pero conforme lo hablas Lo odias Lo aborreces Entonces Jesús Te está diciendo Tu corazón Es una fábrica del mal Cada vez que lo sacas No estás desahogándote Estás fabricando el mal Que te envenena a ti mismo Entre más lo sacas Más te envenena Más te envenena Más te envenenas Fuiste con una amiga A contarle Luego un amigo Luego aquí Luego allá Entre más Más te envenena Y cuando menos Te das cuenta Estás dañadísimo Porque tu corazón Se retroalimenta Hablando todo ese tipo De cosas Es una fábrica de maldad Jesús dijo Adentro tienes el problema Tu gran lío Es lo que hablas Lo que tienes adentro En tu corazón Te está contaminando Te está dañando Te está pervirtiendo Te está haciendo mucho daño Quiera Dios que en serio Aprendas esta verdad Que te estoy mencionando Porque eres o tienes dentro No eres Tienes dentro una fábrica Del mal Que se te va transformando Poco a poco Entre mal lo sacas No existe Tienes dentro una fábrica de maldad